Ella colecciona pretendientes, él colecciona videojuegos ochenteros, ella planea fiestas en piscinas, él planea tardes de videojuegos, ella se prepara para la maratón, él hace maratones de ciencia ficción, ella aparece en todas las fotos, a él le piden que saque las fotos, ella brilla con las luces de la fiesta, él brilla con la luz del computador, el mundo los separa, nosotros los juntamos. La Bella y el Geek, el nuevo docu-reality de Chilevisión, gran estreno, lunes 22, 22.30 horas, Chilevisión, TV de verdad.